Sobre el campo y las estrellas Sobre el mar y la ciudad Soy la rueda en el camino Que impulsa su bagaje sin mirar atrás Soy satélite sin rumbo En busca de una señal Soy la sangre de un abuelo Que sudó la piedra sin pedir al camión Soy la radio que no suena Lo último que hay que escuchar Soy acorde de principios Y miedo a los medios ni al final Solo el tiempo que no espera Soy la médula espinal Soy un peso en el bolsillo Que si se pierde se vuelvo a encontrar Soy de mucho más Soy del mundo Soy una ilusión en realidad Soy un peso en la lluvia No, 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 no Soy la isa en tierra nueva, escarbando su lugar Soy el cuento en castellano que cambia sus palabras pa' poder hablar Soy la suerte de un impulso en la busca de algo más Que se queda y piensa mucho y en no de nada quedará al final Soy el vino en la cerveza de la oración artesanal Soy el vientre que se llena cuando la vida le sirve más Soy de los que van por el mundo Soy una ilusión en realidad Soy el vino en la cerveza de la oración artesanal Soy de mucho más, soy del mundo Soy el vino en la cerveza de la oración artesanal Se me suelte en el impulso, en buscar a las olas Se de quien confía a esperar Se me suelte en el impulso